Una panadera Y a Julio Álvarez Dávila Medio hermano de la vendedora Junto a su padre Raúl Álvarez Rojas Atrincherados en la casa Resguardados con gente de dudosa reputación Quienes tras amenazarlo Lo denunciaron por estafa Si señor, yo compré 27 mil dólares americanos ¿Cuándo la compró? En el año 2007 Diciembre de 2007 Tomé por un día la posesión de la casa Pero cuando regresé al día siguiente Ya estaban trincherados en el techo Julio Raúl Álvarez Dávila Y su papá y las demás personas ¿Usted ya no pudo regresar? No, amenazaron de muerte Ladrillos, piedras Hasta Lampas Agarrando Cuando usted encontró la casa ¿Usted tenía conocimiento de que alguien vivía en la casa? ¿Y vivía ahí? Ahí vivía la señorita Catiusca María Álvarez Flores Y su madre Los dos vivía Sí Sí Según el denunciante Julio Álvarez Dávila habría actuado en complicidad Con su media hermana Catiusca Álvarez Flores Debido a que durante prácticamente todo el proceso No se presentó a declarar sobre la legitimidad de la venta Además En el proceso por estafa No figura como denunciada Lo que haría presumir a la víctima Que la familia Álvarez sería quien habría actuado premeditadamente para estafarlo ¿Usted suspecha que hay que, digamos, están tomen complicidad para preguntarle a usted? Me parece que sí Porque no hay otra explicación para esto Porque Catiusca María Álvarez Flores nunca se presentó en juicio cuando hemos empezado este juicio Nunca dijo nada Voy a su casa a preguntar, no me da la cara Dice Pregunto una cosa No Me dice No Yo te he vendido los documentos legalmente Me dice Ahora ¿Por qué no lo denuncia también la formación de la denuncia? Ese no lo sabe, señor Porque deben estar conchabados Por eso no denuncia Porque ¿Qué explicación más puede haber para esto? Sin embargo Julio Álvarez Dávila Hace unos meses atrás Salió a los medios de comunicación A denunciar una supuesta red de corrupción Al estilo orellana Encabezada por Pedro Pacompía Altos magistrados del Poder Judicial Y el Ministerio Público Sin embargo Lo que llama poderosamente la atención Es que habría actuado de modo similar en la región Puno Inculpando al juez Jesús Ballenas Gaona A quien habría sembrado 500 dólares para denunciarlo Tras el proceso que le costó la vida al magistrado del Poder Judicial Julio Álvarez fue sentenciado A cuatro años de pena privativa de la libertad Con el carácter de condicionalmente suspendida Por el periodo de prueba de tres años Debiendo observar reglas de conducta Por el delito contra la función jurisdiccional En la modalidad de falsa declaración en proceso administrativo Y fraude procesal Y el delito contra la fe pública En su modalidad de falsedad genérica Tanto en Puno también había tenido otro juicio Había en Puno Había denunciado un juez penal Y con una cuema de 500 dólares ¿Se le asombró ese dinero? Se le asombró, sí Y a media de ese La OJMA de Lima Encontró Creo que lo han sentenciado Pero después resulta que El juez es inocente Y ahora Julio Álvarez tiene una sentencia Acá está el señor Por su parte Reina Flores Núñez Primera propietaria de la vivienda Reveló no solamente que Raúl Álvarez Rojas Y Julio Álvarez Dávila No tenían nada que ver con el inmueble Sino también que la venta Pedro Pacompía Se realizó legalmente Antes de que pasara la mano A la señora Catusca ¿A quién prevencia estimada? A mí ¿A usted? ¿A usted nomás o a su esposa? No, a yo sola ¿Cuándo la tuviste? Uf, que a mí me acuerdo Pero si ustedes tienen los papeles Ellos tienen los papeles ¿Ustedes se lo vendieron a su hija? Sí Con todas las de la ley Con todas las de la ley Y con todas las de la ley Vendieron a los señores Y ustedes cuando vendieron La propiedad a los señores Llamaron a la caja La caja La equipa Para que puedan Comunificar si es que No está No, si hemos ido con ellos A la caja En la caja Les he entregado todos los papeles Ya Todo ha sido Como debe ser Una venta Mira, los papeles Están bien al día Ellos saben Que los papeles Están bien al día Yo no sé Yo no sé Si han buscado un abogado Que Yo les dije al comienzo Mire, yo le busqué Abogado a los señores Y ellos no han querido Entonces yo todavía Les iba a ayudar en ese juicio Pero con ese juicio En seis meses hubiera salido Y el desalojo Y en lo que la señora Se encaprichó Buscó otros abogados Y ya duró muchos años ¿Por qué? Porque el otro señor Lo está enredando ¿Y qué argumento está tomando El señor Julio Para decir que es casa De él O por qué pertenece Ninguno Él no le pertenece nada O sea Él no tiene ningún documento Ni un documento Ni un documento Está bien que sea Hijo de mi esposo Pero él no No tiene ningún documento Que esté a su nombre ¿Y su esposo De repente no le habrá Mucho de repente Está por viva ¿Es aquí localmente? ¿No hay esa versión? No Nunca ¿Estás seguro que tú No, nunca Si casalmente Nosotros dijimos Esta casa iba a ser Para mis hijos Y tenía otra casa Enciende a mi trabajo Que iba a ser Para este tipo Y son dos hijos Y la casa Enciende a mi trabajo Que iba a ser Para los dos Y la de arriba Para mis hijos ¿Y la ciudad de Díaz ¿Qué es usted? Mi cuñada Mira El caso ha sido así Que la Mi cuñada Mi esposo Tenía dos casas Una enciende a mi trabajo Allá arriba Entonces como antes No se podía tener dos casas La he puesto a nombre De la Leonor De mi cuñada Entonces estaba Con título provisorio Nada más Y yo para que Me dé Saque yo mis títulos La señora Leonor Me la ha traspasado a mí Que tengo mi documento Me la ha traspasado Entonces yo Ya he hecho Al consejo Primero se sacaba En el consejo central Después me ha venido Fonabi Todo el Fonabi Me ha dado a mí Mi título después Primero me ha dado el consejo Y después el Fonabi A mí Después Y a ellos Se le he traspasado a mí Y a mí me ha dado el consejo